Luz de mis huesos, ciega pasión, he hecho cenizas, me dejas el corazón, sopla en el fuego, y hazlas volar, que brilla en tus ojos la eternidad. A cuando me acerco a tu portal, el universo ya se podría apagar, no me da miedo la oscuridad que soy, como un pueblo blanco de cal. Como la savia hacia la flor, va mi deseo a provocar tu rubor. Va mi deseo, igual que un tren, cruzando la noche, hacia tu andar, Luz de mis huesos, ciega pasión, dame tus besos, y hazme perder la razón, y hazme perder la razón. La razón. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Gracias por ver el video.